Este es Lumi en la cámara, el soñador, Revolution Dreams, esto es Surflab a la familia. Quieres que te diga una verdad, esto es Real Hip Hop, esto se trata de unidad, esto se trata de el puño levantar, cuando un colega tome el mic y él empiece a cantar. Y ves que este es un descaro, la vida pasa rápido como a la velocidad de ese carro. Ves que así lo vamos a tomar de corazón, porque esto se trata siempre de revolución. Y somos la llama como su flaba, no es la llama que llama, si no nos ponemos traba. Así lo hacemos, te digo que pasa, che. Ey, siempre bailando en nuestro che, pero haciendo revolución como el Che Guevara. Nosotros lo hacemos y nada sacamos en cara. Ey, la vida está roto, yo vengo tranquilo, porque yo busco la flor de loto. Wow, esta es la raíz, si hago música pa' representar siempre a mi país. Este más es el que destella, recuerda que en el Hip Hop todos somos colegas. Yeah.